Hola amiguitos, soy yo, Randy Mouse ¿Quieren leer comentarios conmigo? Pues váyanse a la verga Hey, ¿qué onda chavos y chavas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y bienvenidos a lo que sería un video nuevo en el canal Un poquito menos casual de lo que acostumbro a subir por aquí, ya saben, FanDub's Covers No, hoy no, hoy me apeteció subir un leyendo comentarios muy XD Ya que he visto varios comentarios muy absurdos, tontos o simplemente XD en mis videos más populares Y decidí leerlos y burlarme de ellos como el buen youtuber genérico que soy Así que, fíjense, ¿por qué no? Vamos a hacerlo Así que sí, hoy les traigo el leyendo comentarios muy XD parte 1 Si en un futuro mejor, más famoso y más gente comenta mis videos, en especial gente que no sabe comentar Puede que haya más partes, mientras no Así que, mientras, gocen esta Y, sin nada más que decir, empecemos Primero vamos a leer algunos comentarios de mi video Brawl Stars No Hay Tiempo de Explicaciones Que es el más famoso con 15.000 visitas La voz de Crow es muy WTF Pues sí, bro, la voz de Crow es de Supercell, así que dile a Supercell a Mino Bro, esa no es una creepypasta Pues no, bro, te equivocaste En este canal subimos FanDubs, no Creepypastas Si quieres Creepypastas, busca el canal de Dross ¿Qué vino más? Oh no, oh no Ahora vamos a leer los comentarios de mi FanDub de Deku contra Kachan de Boku no Hero Academia No mames, entré a ver el FanDub y la voz de Bakugo me embarazó Es que Sensei Moi... Sensei Moi es God ¿Lo podrías subir sin subtítulos? ¿Please? No, carita de panda, toma tu like Grande el panda Carita sonrojada XD Aquí no pude hallar mucho ya que solo son 16 comentarios y de esos 16 solo estos me parecieron muy XD Así que pasemos con lo que sigue Ahora pasemos con los comentarios de mi FanDub de FNAF... ¿Cómo se llamaba este mod? FNAF Starlight My M, donde sale el CJ ¿Cómo pongo el narrador y la foto 3D? Esa... Bro... La voz del narrador es de un FanDub... De mi FanDub... No viene en el juego, concha de tu ma... Ruví por CJ. Eh, sí. ¿Subieron las pistas? Pues sí, es que mi fandom es God. 8.0. En realidad dice, es hora del show. Pues sí, pero yo quise decir a rockear porque es mi fandom y yo hago lo que me dé la gana. Y quedó chido, así que, por favor, dejen vivir. Gracias, Movistar, por esta canción. Sí, Movistar, muchas gracias. Hola a todos. Bien, ahora pasemos con los comentarios del mod de Garcelo de Friday Night Funkin. Puta madre, ya me deprimí por este video tan genial. Pásenme una cuerda ya. Buen video, Randy. Eh, bro, si te vas a suicidar, por favor, no lo comentes. Me pregunto qué se usó para hacer la voz de Garcelo en las canciones. Pues, Audub Audition y Audacity, supongo. Eso le pasó por fumarle al trujo. Por eso, niños, no fumen. Aguántense a que sean unos cuarentones godines. Eh, ahí sí, con todo el derecho, échenselo. Mientras no. Llora. Bueno, ahora pasemos con los comentarios del fan-doop de Friday Night Funkin' Magic Madges. Eh, básicamente el mod donde Boyfriend y Girlfriend estaban en una secundaria llena de furros y criaturas raras. Buen video, quiero que tú estés en mi casa aquí. Te dejo mi nombre en la vida real. Gael. Eh, ok, gracias por el dato, Gael, pero no era necesario. Porque nunca iré a tu casa. Oye, Javi es niña, ¿sabías? Porque tiene una falda, mírala bien. Eh, sí, lo acepto. No vi a tiempo que Abby era niña porque tenía uniforme de niña. Entonces, antes de darme cuenta, para mi fan-doop le quise poner voz de niño. Entonces yo hice la voz de Abby y no me di cuenta que era niña. Y me di cuenta justo después de leer este comentario y quedé así. No entiendo por qué Abby usa uniforme de niña. Eh, porque... Porque ya lo permiten las escuelas públicas. Eh, a huevo. Viva el derecho a la libre expresión, supongo. Ahora vamos con los comentarios de mi cover de Lonely Freddy. No sé por qué, pero me gusta cómo suena la voz. XD, es muy relajante. Pues, mi voz es algo suave y algo rasposa al mismo tiempo. Y, y no sé, creo que mi voz sí, sí, sí está muy, muy relax. Chicos, ¿creen que cuando tenga una casa y micrófono, siga existiendo YouTube? Eh, es que quiero hacer un cover cuando sea grande. Pues, definitivamente va a seguir existiendo YouTube. Pero yo pienso que ya no van a estar permitidos los videos donde respires y ofendas a alguien. Está horrible. Pues, sí, si no te gusta, pues no lo veas. Y ya, al chile, llégale a la... Y bueno, chavos, hasta aquí voy a dejar el video. Creo que ya me burlé lo suficiente de mis comentarios XD. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, pues, me igual lo voy a seguir haciendo cuando haya más comentarios. Así que, pues, sin nada más que decir, yo me despido. Se me cuidan. Chao.